LARGARON EL PREMIO CREPITADA Carrera con Place Plus Sale rápidamente a hacer la delantera el 1 Usain B saca pequeña ventaja sobre el 4 Ecodim cerca viene avanzando el 5 Lil' Kim recorrido los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia 4 Ecodim saca ventaja sobre el 1 Usain B cerca no viene haciendo el 3 Breakaway gana terreno abierto el número 10 Sevillano desde el fondo lo viene haciendo el 14 Juan Bigotes Pasan por la señal de los 500 Hay lucha en la vanguardia Abierto el 10 Sevillano pequeña ventaja sobre el 4 Ecodim cerca del 5 Lil' Kim abierto carga el 14 Juan Bigotes descuentan ya Los últimos 300 metros de carrera Abierto el 14 Juan Bigotes saca ventaja sobre el 4 Ecodim Cerca lo viene haciendo el 10 Sevillano Desde el fondo del 5 Lil' Kim descuentan ya los últimos 120 metros de carrera 14 a rigor de látigo Pequeña ventaja sobre el 10 Que entra fuerte por dentro Pocos metros por el disco Sigue la lucha en la vanguardia Entre el 10 Sevillano Abierto el 14 Juan Bigotes Y cruzalo al disco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.